No sé si te ha pasado en algún momento que te has metido en una situación en un problema y dices cómo me metí en esta situación y más importante cómo me salgo a veces son cosas chistosas verdad son momentos cuando hacemos algo decimos algo que nos hace sentir incómodo verdad que decimos algo en frente de una persona y decimos ay por qué dije eso por qué abrí mi boca a decir esto verdad y decimos cosas como que si yo pudiera de alguna manera tomar de regreso esas palabras verdad es como que cuando van saliendo las palabras como que quiere decir a ver si los puedo como chupar verdad de nuevo como unas Aspiradora no y regresarlas pero no se puede verdad ya que se ha hecho pues no se puede o a veces hacemos algo y decimos por qué hice eso una decisión que una ha tomado o para ser chistoso uno hace algo yo me acuerdo una vez está en un evento de jóvenes Cuando yo tenía como pues 17 años yo creo que yo tenía y todos estaban pues jugando no verdad este haciendo bromas haciendo chistes y siendo chistosos y haciendo así como como movimientos de danza para ser chistosos no y en especial los que no somos buenos para danzar para bailar verdad haciendo lo ridículo Entonces yo a mí se me ocurrió hacer algo bueno ni sé si les debo decir pero en un evento así con con los jóvenes de la iglesia yo como 17 años dije a esto va a ser bien chistoso Y yo no conozco pero nada de ballet mi esposa si ella enseñaba ballet este cuando era adolescente era muy bueno para 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 hacer ballet y para dar clases de ballet pero no más había que había como cierto movimiento que que los de ballet hacen y van corriendo y Y brincan verdad y y y abren las puertas así y con las manos así hacen un movimiento entonces la música estaba pues y dice oh esto va a ser bien chistoso y voy corriendo Y brinco y todos todos el grupo de jóvenes me queda mirando no como que qué vas a hacer esto va a ser chistoso no y voy y brinco y hago este movimiento Y cuando yo estaba como en la mitad era como cámara lenta y yo dije que estoy haciendo no solamente esto es tonto pero no va a ser chistoso Y precisamente así fue hago lo de lo ridículo y todos me miran así era como en cámara lenta me miran y están así Y yo como pensando no sé tampoco no sé por qué lo hice pero quería esconderme en ese mismo momento quería esconderme debajo una mesa o algo y dije por qué hice eso en mi mente era una buena decisión iba a ser chistoso Pero cuando ya estaba haciéndolo dije que tonto por qué hice eso más o menos ahorita estoy diciendo por qué les he contado esto también porque como que me está regresando la misma pena Que me entró en esa noche hace muchos años pero son cosas que a veces pensamos oh esto va a ser esto es buena decisión Esto va a ser chistoso esto es esto es buena idea y nos damos cuenta que era que fue mala decisión que fue un desastre Hasta ahí hay una serie de comerciales para para unos chocolates que se llaman Snickers y la gente se mete en una situación bien rara bien incómoda Que han dicho algo han hecho algo y después en inglés dice want to get away o eso tal vez es Southwest Southwest Airlines o algo no me acuerdo Es un comercial que es un comercial que ahí tienen pero el punto es de que te quieres escapar de esta situación te quieres ir te quieres esconder de todos los demás Y nunca verlos otra vez pues a veces las cosas no son tan ligeras a veces no son cosas chistosas no son bromas a veces Entonces esto no sucede en cosas muy serias hemos hecho algo hemos dicho algo y ya con los demás nos da mucha pena Hasta puede entrar vergüenza en nosotros de no querer estar alrededor de los demás pero lo peor de todo Es cuando nos sentimos así con nuestra relación con Dios cuando sentimos que hemos hecho algo Y nos hemos descalificado De que por algo que hicimos hicimos sabes que yo me quiero oír de todos y me quiero oír hasta de Dios Y estoy aquí en esta noche para decirte que en vez de correr de Dios corre hacia Dios Uno de los nombres de Dios el cual vamos a estudiar en esta noche es de que Dios es nuestro refugio Que es un refugio es ese lugar a donde vas corriendo cuando las cosas han ido mal Es esa oportunidad de ser protegido de ser cubierto y en vez de correr de Dios en esta noche vamos a correr hacia Él Sabiendo que Él es nuestro refugio En el antiguo testamento había una ley muy interesante Que se trata de lo que se llaman ciudades de refugio En números el capítulo 35 verso 9 Dice el Señor le dijo a Moisés Dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel Cuando crucen el Jordán para entrar en la tierra de Canaán Designen ciudades de refugio Todos digan conmigo refugio A donde una persona puede huir si ha matado a alguien por accidente Todos digan conmigo accidente Estas ciudades servirán como lugares de protección Contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte No se le quitará la vida al responsable de la muerte Antes de que la comunidad lo juzgue Designen seis ciudades de refugio para ustedes mismos Tres al oriente de río Jordán y tres al occidente En la tierra de Canaán Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas A los extranjeros que vivan entre ustedes Y a los comerciantes ambulantes Cualquiera que mate a alguien por accidente Podrá huir ahí para ponerse a salvo Ciudades de refugio Un concepto muy interesante Porque si alguien había matado a otra persona por accidente En la cultura En el ambiente de esos días Era ojo por ojo Vida por vida Si alguien mata A mi hermano Entonces no solamente puedo Pero tengo yo que vengar la muerte de mi hermano Y matarlos Entonces se mete esta provisión Esta oportunidad Esta protección De decir vamos a establecer ciudades de refugio Donde estas personas Que han hecho algo por accidente Ahora yo quiero que entiendan algo Aunque no nos vamos a meter en toda la logística de esto en esta noche Más vamos a verlo simbólicamente De como Dios es nuestro refugio Pero quiero que entiendan en esta noche Que esto no era un plan Para poder proteger y guardar Y refugiar a criminales Fue hecho Fue diseñado para personas que habían Hecho algo por accidente Un error Algo que no querían hacer No pensaban No se despertaron la mañana Y dijeron Voy a matar a mi amigo No Algo sucedió Tal vez estaban trabajando Afuera en el campo Y algo sucedió Se salió algo Herramienta de sus manos Lo pegó en la cabeza Y se murió Entonces establecieron Estas ciudades de refugio Para los accidentes Que la gente tenía Que costaba la vida De otra persona Pero en esta noche Vamos a ver Y recordar Que Dios Es nuestro Refugio Que nosotros No tenemos que cambiarnos Geográficamente A otro Lugar Sino que en Dios En esta noche Podemos encontrar Refugio Refugio Para nuestros accidentes Pero aún más En esta noche Refugio De las cosas Que hemos hecho A propósito Porque Aquí la provisión En el antiguo Testamento En el antiguo Pacto Era una provisión Para los accidentes Pero que tal Si alguien Si había hecho Algo A propósito Ahí no había Ciudad De refugio Para ellos Pero nuestro Dios Nuestro refugio Es nuestro refugio Para nuestros errores Sin querer Y nuestros errores A propósito Y en esta noche Esto nos hace Recordar de nuevo El sacrificio De Jesús El amor El perdón La gracia Y misericordia De nuestro Dios Él es Nuestro refugio Y cuando nos hemos Metido en situaciones Cuando hemos dicho Cuando hemos Hecho algo Que decimos Por qué Dije eso Por qué Hice aquello Sin importar Cuáles son Las situaciones En esta noche Tú puedes correr Hacia Dios Puedes correr Hacia Él Como refugio Hebreos En el Nuevo Testamento El Nuevo Pacto Dice En Hebreos 6 18 Así que Dios Ha hecho Ambas cosas La promesa Y el juramento Estas dos cosas No pueden cambiar Porque es imposible Que Dios Mienta Por lo tanto Los que hemos Acudido a Él En busca De refugio Todos digan Conmigo Refugio Podemos Estar Bien Confiados Aferrándonos A la esperanza Que está Delante De Nosotros Te quiero Recordar En esta noche Que nuestro Dios Es nuestro Refugio ¿Cómo Podemos Entender Mejor Estas ciudades De refugio Del Antiguo Testamento Porque les Recuerdo Lo que mencionamos Muchas veces Aquí en iglesia Que el Antiguo Testamento Aunque no Vivimos Bajo Esta ley Es una Sombra De cosas Que vienen Después Y nosotros Con el mismo Libro De Hebreos Entendemos Que ahora Estamos Bajo Un mejor Pacto Pero había Un antiguo Pacto Que era Una sombra De lo que Venía A ser Cumplido Por medio De nuestro Señor Jesucristo Nuestro Salvador Entonces ¿Qué podemos Entender De esta Historia Históricamente Cómo Eran Estas ciudades De refugio Y qué Sombra Nos dan De cómo Iba a ser Nuestra relación Ahora con Dios Por medio Del Señor Jesucristo Primero Una ciudad De refugio Fue Un lugar Alto Un lugar Levantado Esto era Por supuesto Para dar Protección Estuvimos Una vez En la casa De alguien Y era En época Del año Cuando Es transición De clima Y No sé Si te ha Pasado A ti A nosotros Nos ha Pasado Que salen Serpientes Culebras Y es Es más Estuve leyendo Un artículo Que este año Debido a tanta Lluvia Hay muchos Que han salido Hasta en los Lagos Aquí alrededor Del metroplex Entonces Ten cuidado Este Había una Que alguien Capturó en video En el lago Luzvio Enorme Pero 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 hay Salen ¿Verdad? Ahora en este Caso no era De ocho Pies Era como De De unos Doce Pulgadas Tal vez Un pie Pero estábamos En la sala Conviviendo Y de repente Uno pasó Y dije ¿Qué es eso En el piso? Y fue Culebra Fue serpiente Y mira Como Yo tengo Cuatro hijas Y un hijo Mira Como Gritaban Y era una cosa Así O sea Yo decía ¿Es serpiente O es un gusano Bien grande? O sea No sabía Que era ¿Verdad? Pero ¿Sabe lo que hizo Mi esposa? No lo pensó Brincó encima De una mesita Que tenían Así como Coffee table Mesita de café ¿Por qué? Porque cuando Una encuentra Peligro Quiere Levantarse Quiere Defenderse Estando En un lugar Alto Es lo más Común Te quieres Salir Del Del suelo Del piso Donde Donde tal vez Otros te pueden Hacer algo Y quieres Refugiarte En un lugar Alto Y las ciudades De refugio Así fueron Construidas Porque si otro Venía En contra Si alguien Iba Detrás De ti Ibas a poder Verlos De una distancia Si tú ya Estabas metido Detrás del muro De la ciudad De refugio En un lugar Alto Tú veías Abajo Hacia el valle Donde ellos Venían Y estabas Listo Para protegerte Para defenderte Lugares de refugio Son lugares Altos Y en Cristo Hemos encontrado Dos cosas Número uno Sabemos que con él Estamos sentados En lugares Celestiales Hay una protección Sabemos que Sabemos que nosotros Podemos volar Encima De las tormentas Con alas De águila Pero también Sabemos Que la cruz Fue levantada Y en la cruz Nosotros nos refugiamos En esta noche Jesús dijo En Juan 12 32 Dijo Y cuando yo Sea Levantado De la tierra Atraeré a todos Hacia mí Cuando entendemos Que Dios Es nuestro refugio Que es a él Que debemos De correr No correr De él Recordamos Que él está En lugares altos Y que ahí Nosotros Encontramos Nuestro Refugio Segundo Entendemos De las ciudades De refugio Que había Un camino Como una carretera Construida A estas ciudades De refugio Para hacer Un camino De escape Un camino De salvación Y precisamente En esta noche A cada uno De nosotros Que estamos aquí Hay caminos Que tenemos Que escoger Lleguemos A encrucijadas Lleguemos A esos Momentos En días modernos Lo llamamos El semáforo ¿Verdad? Donde estamos Decidiendo Seguimos adelante Cuando es luz verde Le damos A la izquierda A la derecha Y cuando Tú te metes En situaciones Que son Complicadas Situaciones Que dan pena Situaciones Hasta que dan Vergüenza ¿A dónde Vas a ir? Y quiero Recordarte Que hay un camino Hay una carretera Que te lleva Hacia esa Ciudad De refugio Te lleva Hacia Dios Y en cada día En cada momento En cada situación Tenemos Que escoger ¿Cuál camino Vamos a tomar? Porque No es como Que Hace cinco años Tomamos una decisión Que vamos A seguir A Dios Y lo ponemos En automático Y no más El coche Se queda En esa dirección No La jornada Tiene curvas Tiene momentos De opciones Donde la carretera Se hace como Una Y Y tenemos Que decidir Si es a la izquierda O si es a la derecha Lo más importante Es recordar Que si la opción Es acercarnos Más a Dios O escondernos De Él Siempre es mejor Acercarnos Más A Él Él es Nuestro Refugio Él es Nuestro Refugio En Él Tú puedes Encontrar El refugio Que tú necesitas En esta noche Yo no sé Cuál sea La situación Que tú estás Enfrentando Pero corre Hacia esa Ciudad de refugio Que Dios Ha provisto Para ti Proverbios 18 Verso 10 Dice Torre fuerte Es el nombre De Jehová A Él Correrá El justo Y será Levantado ¿En qué dirección Vas a correr tú? Te invito A correr Sobre la carretera Que te lleva A refugio Tercera cosa La puerta De la ciudad De refugio Estaba abierta De día Y de noche Sabían Que iban a tener Que dejar Esta puerta Abierta A lo mejor En las otras Ciudades Tradicionales Que tienen Que recordar Y entender Que fueron Construidas Con Con Muro Alrededor Porque era La manera Más obvia De proteger De protegerse De los animales Salvajes De protegerse De los ejércitos Que querían Venir a conquistar Los enemigos De protegerse De criminales Pero imagínate Si Alguien Está buscando La ciudad De refugio Porque acaban De hacer algo Por accidente Y están buscando Una ciudad De refugio Y van corriendo Y los demás Van detrás Para vengar La muerte De alguien Y van corriendo Y la puerta Está cerrada Y empiezan A tocar Abre la puerta Abre la puerta Como tal vez Lo has visto En alguna película Que alguien Está Persiguiendo A otra persona Y tú sabes Que tienen que Entrar en esa casa Si no Adiós Una vez Que estuve Corriendo Afuera Unas primeras Vezes Que fui a correr Cuando empecé A hacer Esa disciplina Y les he contado En otras ocasiones Que una de las cosas Que yo tuve que vencer Suena bien chistoso Y no me hace sentir Muy macho Pero yo tuve que vencer Un temor Que yo tenía Por alguna razón De que un perro Me iba a morder Entonces Dije No No va a suceder No va a suceder Entonces Voy corriendo Y un día en la tarde No había tráfico Estaba yo como A dos calles De mi casa No había Nadie afuera Y voy corriendo Verdad Escuchando Música de adoración Ahí en mi propio mundo Y doy la curva Y ahí veo Un pastor Alemán Un perro Enorme Un pastor Alemán Que tenía Cara de que Me quería comer Pero impresionante Me dio Un miedo Pero las buenas Noticias son De que Ese día Establecí Mi récord Nuevo Por la distancia Y por mi Mi Este Velocidad En un Unas dos cuadras Yo corrí Como Impresionante Como nunca he corrido En toda mi vida Y sabe Cuál fue mi temor De que Alguien Había cerrado La puerta Con llave Porque cuando yo Me había ido Lo dejé abierto Y yo iba Corriendo Y el perro Detrás de mi Y yo llegué Y dije Por favor Que esté abierto Y gracias a Dios Si estaba Pero imagínate Correr Hacia un refugio Pero alguien Cierra la puerta Eso no funciona Como refugio Te da Falsa Esperanza Y una De las cosas Interesantes De la puerta De la ciudad De refugio Es de que Siempre estaba Abierta Alguien Siempre estaba Ahí Para recibir Al que venía Para buscar Refugio Y ya Que ellos Entraban Cerraban La puerta Hasta que Veían que Otro iba A venir Que necesitaba Refugio También Pero la puerta Estaba abierta Había acceso De día Y de noche Siempre Estaba Abierta Esa puerta Para el Que lo necesitaba Y quiero decirte Que no importa Cuántas veces Tú has caído La puerta Al refugio Y el perdón De Dios Siempre Estará Abierta Una vez Alguien Se acercó Con Jesús Y dijo Cuántas veces Tengo que Perdonar A mi hermano Y Jesús Dijo 70 Por 7 Si uno Se mete En lo que Es el Simbolismo De los Números En la Biblia Por ejemplo Número 8 Es el Número De nuevos Comienzos ¿Verdad? Número 5 Es el Número De gracia Número 12 Es el Número De administración Hay 12 meses En el año Había 12 Tribus De Israel Había 12 Disípulos De Jesús Pero En esos Esas oportunidades De cuando uno Necesita buscar Refugio Uno va Corriendo Hacia esa Esa puerta Y sabe que tiene La oportunidad De entrar En cualquier Momento Porque no Importa Cuántas veces Nosotros hacemos Algo Dios nos va A perdonar Como él Dijo A ese A esa Persona 70 Por 7 Porque 7 Es el Número De Dios En el Séptimo Día Dios Descansó Entonces 7 Es el Número De Dios Jesús No estaba Diciendo Bueno Tienes que Perdonar Los 490 Vezes Pero ya Para 491 Diles que Que no los Vas a Perdonar No Ese No fue El Punto Es Eso Era como Un Número Muy Grande Para simbolizar Que cada Vez Hay que Perdonarlos Y de igual Manera Dios Nos Perdona Así Y la Puerta A la Ciudad De refugio Siempre Estará Abierta A ti Y no Permite Que el Enemigo Te vaya Confundiendo O desanimando Y te haga Pensar No Esta vez Dios No te va A abrir La puerta Cada vez Dios Te va A abrir La puerta El Siempre Va a Abrir Sus brazos Y decir Ven a Mí Los que Están Cansados Los que Tienen Pena Los que Han fallado Ven a Mí Y cada Vez Él Te va A recibir Como la Historia Que Jesús Contó Del hijo Pródigo Y del Perdón Del padre Que cuando Vio a Su hijo Corriendo Hacia Él Abrió Los brazos Y dijo Ven Ven a Mí Cuando tú Llegas A esa Encrucijada Cuando tú Llegas A esa Opción De escoger Dos caminos En la Carretera Y uno Es de Regreso A Dios Y a Él Como Refugio En ese Momento Cuando estás Decidiendo El enemigo De decir No Ya son Demasiadas Vecas Tú no Puedes Ir Por la Carretera Que te Lleva A la Ciudad De Refugio Otra Vez Esa es Una Mentira Del Diablo La Gracia De Dios Te Basta Sus Misericordias Son Nuevas Para Ti Hoy Regresa A la Ciudad De Refugio Fue Hecha Para Ti La Cuarta Cosa Es de Que la Ciudad De Refugio Era Para Todos Era Para Cualquier Persona No Tenían Que Ser De Cierto Tribu No Tenían Que Ser De Cierta Clase Era Para Cualquier Persona Y tal Vez Tú Has Pensado No Es Que Algunos Si Merecen La Gracia De Dios Pero Yo No Quiero Decirte Que No Es Así Cada Persona Tiene La Oportunidad De Buscar A Dios Y Buscar Su Refugio De Refugiarte En Él Es Para Cada Persona Que Puede Escuchar Vivos En Este Momento El Refugio De Dios Está A Tu Alcance Dicen Hechos 2 21 Pero Todo El Que Invoque El Nombre Del Señor Será Salvo Todo El Que Invoque Todo Eso Incluye A ti Ese Todo Te Incluye A ti Esa Ciudad De Refugio Es Para Ti La Quinta Cosa Algo Tan Interesante Había Pues Había Un Intercambio De Beneficios En Este Proceso De Buscar Una Ciudad De Refugio La Persona Que Había Hecho Algo Por Accidente Tenía La Habilidad De Ir Y Entrar En Esta Ciudad De Refugio Pero Había Una Restricción Había Un Parámetro Alrededor De Esta Con Una Condición Con Y Es De Que Ya Que Entraban A La Ciudad De Refugio Tenían Que Quedarse Ahí No Tenían Habilidad De Entrar Y Salir Tenían Que Quedarse Ahí Y Esto Hasta Cierto Punto Limitaba A La Persona Porque Tal Vez Hasta Se Sentían Que Estaban Restringidos A Quedarse Ahí Que Había Restricción Sobre Su Vida Que Había Límites Que Eran Como Más Pero Lo Interesante Es De Que La Persona Se Tenía Que Quedar Ahí Hasta Que Algo Sucediera Porque No Era El Resto De Sus Vidas Tenían Que Quedarse Ahí Hasta La Muerte Del Sumo Sacerdote Tienen Que Recordar Que En Antiguo Testamento Comenzando Con Aarón Había Una Posición Muy Importante En Israel Era La Posición Del Sumo Sacerdote Era El Mero Mero El Gran Jefe Era Él Que Entraba Una Vez Al Año Al Lugar Santísimo Para Pedir A Dios Perdón Por Los Pecados De Todo El Pueblo Incluyendo Los De El Mismo Pero Cuando Moría Ese Sumo Sacerdote Todos Los Que Estaban En La Ciudad De Refugio En Ese Momento Fueron Hechos Libres Y Tenían La Habilidad De Regresar A Sus Vidas Y Ser Una Persona Libre Y Una Persona Perdonado De Su Accidente De Su Crimen De Lo Que Habían Hecho Les Les Puedo Recordar En Esta Noche Que Jesucristo No Solamente Fue Nuestro Salvador No Solamente Fue El Cordero De Dios Sino Jesucristo Es Nuestro Sumo Sacerdote Y Él Murió Por Ti Y Por Mí Y En Ese Momento No Solamente Nos Dio Refugio Del Enemigo Sino Que También Otra Vez Nos Dio La Libertad Decir Ok En Me Has Encontrado Refugio En Me Has Encontrado Perdón Ahora Eres Libre Dicen Hebreos 7 27 A Diferencia De Los Demás Sumos Sacerdotes No Tienen Necesidad De Ofrecer Sacrificios Cada Día Ellos Los Ofrecían Primero Por Sus Propios Pecados Y Luego Por Los Del Pueblo Sin Embargo Jesús Lo Hizo Una Vez Y Para Siempre Cuando Se Ofreció A Sí Mismo Como Sacrificio Por Los Pecados Del Pueblo Imagino Que Cuando Una De Estas Personas Había Tenido Que Buscar La Ciudad De Refugio Imagino Que Daban Gracias Que Fueron Agradecidos Que Había Protección Pero Puedo Imaginar También Que Extrañaban A Su Familia A Sus Amigos Y Extrañaban La Libertad Que Habían Tenido Antes De Su Error Imagino Que Ponían Mucha Atención A La Condición Física Del Sumo Sacerdote Tenemos Que Ser Honestos Verdad Y Seguro Pensaban Bueno Un Día Espero Poder Salir De Este Lugar Y Cuando Escucharon Sumo Sacerdote Murió Dijeron De Nuevo Soy Libre Quiero Decirte Unas Noticias En Esta Noche Quiero Contarte Algo El Sumo Sacerdote Murió Y Después Resucitó Nos Dio Libertad Nos Dio Perdón Y Nos Dio Vida Eterna Esta Noche Hay Refugio Para Ti Yo Yo Sé Cual Es La Situación Que Estás Pasando Pero Dios Si Sabe En Pocos Minutos He Visto Las Caras De Muchos De Ustedes En Este Lugar Y Veo Como Dios Te Está Hablando Es Lo Que Hace Su Espíritu Santo Yo No Conozco Pero Dios Si Dios Es Sobrenatural Y Él Sabía Que Ibas Estar Aquí En Esta Noche Y Él Dirigió Mis Palabras Mis Planes Mis Pensamientos Mi Preparación Para Hablarte En Esta Noche Porque Dios Es Bueno Y Él Te Ama Y Él Quería Hablarte Y Él Te Quería Recordar Que Hay Refugio Para Ti Que En Él Tú Puedes Encontrar Protección Que En Él Puedes Encontrar Perdón Salmo 91 Verso 1 Dice Él Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Onipotente Diré Yo A Jehová Esperándose Lanza Mía Y Castillo Mío Mi Dios En Quien Confiaré Hay Alguien Aquí En Esta Noche Que Quiere Habitar Bajo El Abrigo Que Quiere Morar Bajo La Sombra Que Quiere Encontrar Refugio En Tu Dios Yo Si Vamos a Ponernos De Pie El Libro Profético De Zacarías El Verso El Capítulo 9 Verso 12 Dice Regresen Al Refugio Ustedes Prisioneros Que Todavía Tienen Esperanza Hoy Mismo Prometo Que Les Daré Dos Bendiciones Por Cada Dificultad Tienes Una Dificultad En Esta Noche Tienes Algo Que Has Dicho No Sé Por Qué Hice Eso No Sé Por Qué Tomé Esa Decisión No Sé Por Qué Dije Esas Palabras Dios Ofrece Su Perdón Y Su Refugio No Solamente Por Nuestros Accidentes Pero También Por Nuestras Decisiones Mal Pensadas Por Nuestros Pecados Hay Refugio Para Ti En Esta Noche Invito A Todos A Cerrar Sus Ojos Padre Queremos Encontrar Refugio En Ti En Esta Noche De Nuestra Dificultad De Nuestra Situación De Ese Problema Que Parece Tan Grande A Nosotros Para Ti No Es Nada Padre Cuando Enfrentamos Dificultad Cuando Encontramos Y Enfrentamos Nuestros Errores Cuando Hemos Pecado Cuando Te Hemos Fallado No Queremos Escondernos De Ti Pues Sabemos Que No Lo Podemos Hacer Entonces De Una Vez Señor Tomamos La Decisión Que En Toda Circunstancia En Todo Momento Vamos A Correr Hacia Ti Vamos A Buscar Nuestro Refugio En Ti Y Cuando Las Cosas Parecen Difíciles Hasta Imposibles Correremos Hacia Ti Tu Nombre Es Torre Fuerte A Ti Correrá El Justo Y Levantado Será Queremos Habitar Al Abrigo Del Altísimo Señor Queremos Morar Bajo Tu Sombra En Esta Noche Queremos Señor Encontrar Nuestro Refugio En Ti Y Darte Gracias Dios Que Tú Nos Has Librado Nos Has Perdonado Eso es Una Muy Buena Oportunidad Ahí Donde Estás En Este Ambiente De Oración De Pedirle Perdón A Dios Por Esos Errores Por Esas Cosas No Bien Pensadas O Aún Para Esas Cosas Que Fueron Muy Intencionales Puedes Puedes Un Error Que Cometiste El Día De Ayer Tal Vez Fue Algo Que Hiciste Hace Hace Diez Años El Punto Es De Que Dios Es Refugio Para Ti No Vive Tu Vida Corriendo De Él Pero Que El Resto De Tu Vida Corres Hacia Él Ahí Vas A Encontrar Refugio Ahí Vas A Encontrar Que La Puerta Siempre Está Abierta Ahí Vas A Encontrar Brazos Abiertos Que Dicen Hijo Mío Hija Mía Que Bueno Que Decidiste Buscar Refugio En Dios Está Sanando En Este Momento Si Necesitas Decirle Perdóname Dios Dile Dios Está Perdonando En Este Momento Dios Dios Está Llenando Dios Está Sanando Dios Está Abrazando Dios Haz tu obra En esta noche Haz tu obra Dios Jehová Shalom Nuestra paz Haz tu obra En esta noche Dios Es Refugio Para cada Uno Que está Aquí Él Es Refugio Te Te invito En esta noche Levantar Tus Manos Levantar Tu Voz Y Decirle Gracias Dios Tú Eres Mi Refugio Dilo Con Todo Tu Corazón Dilo Tú Eres Mi Refugio Dile Tú Eres Mi Refugio Torre Fuerte Es Tu Nombre Dios Y Padre Ese es Nuestro Compromiso Esta es Nuestra Convicción En esta Noche Que Hacia Ti Vamos A Correr Tú Eres Refugio En el Nombre De Jesús El Pueblo De Dios Dice Amén Amén Quiero Recordarte Cuanto Dios Te Esta Noche Vamos A Terminar Y Vamos A salir De Este Lugar Recordando Que Las Bendiciones De Dios Son Para Nosotros Sus Hijos Pues Si Nada Más Vamos A Quedarnos Despedidos Que Dios Te Bendiga Que Él Te Guarde Y Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Que Siempre Recuerdas Él Es Tu Refugio En el Nombre De Jesús Amén Estamos Despedidos Que el Señor Les bendiga Mucho Amén Amén